Bueno el menú, te doy una mano cuando quieras. Y todos comen un... ¿Quién es el que más come? Yo creo que el que más come es Alex, sin duda. Sí, 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 Alex. Repite plato. Alex, sí, repite, repite. A ver si le gusta, ¿viste? Porque a Alex es muy especial. No le gusta el salmón, come sushi, pero no le gusta el salmón. Es como, ¿viste? Cada uno tiene sus requisitos. Contanos algún chisme del hotel que no hayamos visto, no sé. Te estás enganchando con alguien. ¿Cómo vienen las cosas con Melody? ¿Te estás con alguien? No, bueno, Melody medio que está ahí con Alex. Nos llevamos muy bien, pero no pasa nada. Te cambió. No avanzaste, estuviste tortuga y te cambió. Sí, como digo que duermes cartera. No avanzabas. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y vos podés salir del hotel. Estás en pareja, ¿no, Santi? ¿Y vos sí? Sí, sí, sí. ¿Y podés salir del hotel? ¿Qué te dice tu chica? Sí, yo salgo, yo salgo. Voy y vengo, ¿eh? Voy a Martínez todos los días y vengo todas las tardes y vuelvo todas las mañanas. Con ella todo bien. La verdad que, como le he dicho en otros... No lo repito tanto, pero bueno, sí. Tenemos como un tipo de relación medio abierta. Que nos permitimos que pasen de repente algunas cosas. No es que salimos de joda y no estamos con cualquiera. O sea que... El chape que tuviste con Melody, ¿lo aprobó? ¿Qué te dijo? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, nos hemos hasta divertido viéndolo. Ahora, el motivo por el cual no avanzó la relación con Melody es por tu pareja. Ah, mirá. Pregunta. Es un poco de todo, ¿no? También la exposición de estar enfrente de las cámaras teniendo relaciones. Es como que yo no podría de repente meterme en ese lugar porque estoy en la cocina, sigo trabajando, sigo estando en mi lugar de trabajo. Aunque esté un poco metido también en el reality, estoy en mi lugar de trabajo. ¿Qué significa, Santiago, qué significa nos hemos divertido viéndolo con mi pareja? ¿Qué significa eso? No, que nunca lo vimos en vivo. O sea, ella puede estar con alguien y yo no estoy ahí mirándola como se chapa alguien. Claro. Y ella lo vio y no sé. Y fue como algo que nunca habíamos visto y nos divertimos. Y fue algo que ya desde que empezamos la pareja lo charlamos. Porque yo me pasó eso que en mis otras parejas como que me era difícil y como que le encontré la vuelta y dije, bueno, con la próxima persona que esté, capaz que se puede charlar desde un principio. Che, mirá, si a vos te llega a pasar esto y charlémoslo. Es admirable. ¿Encendió la pareja esto de verte a vos besándote con Melody? Un poco, sí. Me dijo, ahora quiero que tengas relaciones conmigo en la cocina, me dijo. Que nunca lo viste y eso le dijiste a Melody. Ahora, es admirable. Es admirable que pueda tener una relación así. Me parece hasta evolucionada. Yo te admiro. Vos, Matías, ¿podrías tener una relación así? Yo soy el conductor, no responde en mi vida privada. A mí me resulta re difícil. En esa parte me superó, yo no estoy tan elevado para... ¿Estás en pareja, Alejito? No, no, estoy soltero, estoy en busca, así que... Opa, 154-992-0577, el teléfono Alejo. Ahora, ¿cómo tomaron la eliminación de Pato Galván? En...